Mandar un mensaje de apoyo para todas las mujeres que sufren violencia de género, que sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres. No solamente violencia física, que es la que se ve, sino cualquier otra manifestación de la violencia de género, como puede ser la psicológica, la económica o la sexual. Queremos mandar un mensaje de apoyo a todas esas mujeres, pero también tenemos que mandar un mensaje de sensibilización y de concienciación, porque la violencia de género existe y además se cobra muchas vidas. El compromiso del PSOE de Castilla-La Mancha contra la violencia de género en estos momentos es más firme que nunca, ya que existen partidos que se dedican a negar que esta violencia existe. Por eso, no solamente el 25 de noviembre, sino cualquier día del año, estaremos luchando contra la violencia de género. Tenemos que sensibilizar, y sobre todo a la población más joven, porque no podemos olvidar que el 20% de los chicos jóvenes no creen que la violencia de género exista. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que los jóvenes, sobre todo los varones, sepan que la violencia de género existe y que tenemos que luchar contra ella. Tenemos una democracia plena solamente cuando seamos una sociedad libre de violencia de género. ¡Gracias! 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 Gracias.